Austeridad, ahorro, eficacia y eficiencia en el gasto son palabras que no estuvieron de moda durante gran parte de la década pasada, ni en Aragón ni en España. Con la llegada del Partido Popular a la presidencia de Aragón en julio de 2011, se impone una nueva forma de gobernar, construida sobre unos nuevos cimientos que ya está dejando atrás la recesión más larga y profunda que ha sufrido nuestro país. El actual Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudí, no dudó en comenzar un nuevo rumbo que ha mantenido durante los últimos tres años y medio. Pasar del despilfarro a la austeridad, sustituir el gasto indiscriminado por el ahorro y cambiar la incompetencia en la gestión por la eficacia y la eficiencia. ¿Hacía falta tanto cargo público para administrar Aragón? Evidentemente no. Por eso, de las 12 consejerías que tenía el anterior Gobierno autonómico, se redujeron a 9. Además, se eliminó la figura del vicepresidente del Gobierno y de los viceconsejeros. El recorte también llegó a los altos cargos y asesores. Hoy hay un 60% menos de ese tipo de puestos que en la legislatura pasada. Se están eliminando gran parte de las empresas públicas, para pasar de 103 a 35. Y se ha puesto límite al sueldo de sus directivos. Como anécdota, el actual Gobierno ha amortizado el puesto de cocinero de la Presidencia, lo que ha supuesto un ahorro de 144.000 euros anuales. ¿Hacía falta que la Administración de la Comunidad Autónoma gaste tanto? La respuesta era y es no. El Gobierno de Aragón ha reducido la flota de coches oficiales de 85 a 52. En gasto de teléfono y telemático se han ahorrado 50 millones de euros. Los gastos de protocolo han bajado en un 87% y las inversiones en publicidad en un 90%. Además, se han cerrado las oficinas de representación institucional en Madrid y Bruselas. También se ha ahorrado en alquiler de oficinas más de 8 millones de euros al año, al trasladar a los funcionarios a edificios públicos. En seguros, correos, seguridad y viajes, se ha conseguido bajar el presupuesto en 4 millones anuales. En total, en estos cuatro años, la nueva forma de gestionar del Gobierno de Aragón ha ahorrado a los aragoneses alrededor de 150 millones de euros en gastos prescindibles. La última pregunta era... ¿Hacía falta subir los impuestos a los aragoneses para mantener los mismos servicios públicos? La respuesta no es sólo que no, sino que además podían bajarse. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón. Los aragoneses ya disfrutan de uno de los tramos autonómicos más bajos del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, el Gobierno autonómico no carga el llamado céntimo sanitario. Y cuando los aragoneses hagan su renta en 2015, notarán que tienen que pagar menos después de la reciente reforma fiscal aprobada por el Gobierno de Aragón. Austeridad, ahorro, eficacia y eficiencia en gasto. Para que mantener los servicios públicos le cueste menos dinero al contribuyente. Son los nuevos principios que está aplicando con éxito el Gobierno de Aragón. Cumplimos nuestra palabra, ofrecemos hechos concretos. Para nosotros, lo primero las personas. Partido Popular de Aragón.